En este video te voy a enseñar cómo entubar tus pantalones de una forma rápida, sencilla y con materiales que tenemos en la casa. Yo uso este truco cuando se me va el tiempo o por cualquier razón no pude llevar los pantalones con una persona que se dedica a hacerlo. Hoy día es que me pienso poner algo y cuando ya me lo pongo veo que el pantalón está demasiado ancho y no va con los tenis y entonces es aquí cuando uso este truco. Es muy bueno, es muy rápido y es funcional porque mis pantalones se quedan así no es como que los entubo para un día, así se quedan ya. Quiero aclarar que yo no soy ningún experto ni un sastre porque luego en los comentarios no falta la gente experta que por ahí comenta. Esto es un truco que yo hago, que me enseñaron, es muy bueno, vale la pena. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con los materiales que son muy sencillitos. Ok, lo primero que necesitamos es el pantalón que vamos a corregir. Obviamente es un pantalón que nos quede ancho o un pantalón que nosotros consideremos que está guango. También vamos a necesitar un pantalón entubado. Recuerden que tiene que ser uno que les guste. Porque depende de lo entubado del pantalón, es como va a quedar nuestro otro pantalón. Y también vamos a necesitar un lápiz o un color. No vaya a no ser algo que se mea mucho como un lapicero o como un marcador permanente. Pues no, tiene que ser algo que se note poquito nada más para marcar que vamos a entubar y listo. Y finalmente vamos a necesitar hilo y aguja. Aquí el hilo recuerden que tiene que ser del color de su pantalón para que no se note. Y para saber de qué lado vamos a entubar nuestro pantalón, tenemos que localizar nuestras costuras. Y el entubado lo tenemos que hacer del lado donde no sea la costura principal. Y cómo vamos a localizar esa costura principal, muy fácil. Esta costura se ve muy sencilla, muy tenue. Y si la giramos, aquí solo vamos a encontrar dos costuras. Una, dos. Ahora, si nos vamos hacia el otro lado y vemos esta costura, desde aquí se ve que ya está mucho más fuerte. Y si la giramos, para ver en su interior, nos vamos a dar cuenta que aquí tiene uno, dos, tres, cuatro. Es decir, esta es la costura principal. Por este lado no podemos hacer el entubado. Bueno, sí lo podemos hacer. Pero si lo hacemos, nos vamos a sentir muy incómodo porque esto va a rasparnos mucho porque está muy duro. Entonces siempre tenemos que buscar el lado que no sea el de la costura principal. En este caso este, que es este. Y este lado es donde podemos entrar. Y eso sería todo. Así que, vamos a darle. Ok, lo primero que vamos a hacer es voltear nuestros pantalones. A mí no me gusta trabajar al derecho, depende de cada quien. Pero yo siempre los volteo y trabajo en la parte del revés. Una vez que los volteamos, vamos a localizar nuestra costura, la simple. No vamos a usarlo en la costura principal, acuérdense. Vamos a utilizar la costura simple. Y cuando la tengamos, vamos a empezar a acomodar nuestro pantalón a partir de la costura. Es decir, vamos a estirarlo a partir de ahí porque vamos a entubar desde ahí. Y bueno, una vez que lo acomodemos, yo lo pongo siempre de pompas hacia arriba. No sé cómo explicarlo. Y ahora el mismo pantalón entubado lo voy a acomodar y lo voy a poner sobre él. Aquí es muy importante que acomodemos bien el pantalón porque al final vamos a volver a acomodar el tiro. Aquí en la parte del tiro es muy importante que ambos coincidan porque si no, el pantalón se nos va a ir muy chueco. Así que hay que tener muchísimo cuidado de que ambos tiros coincidan. Y cuando los tiros coincidan, hay que volver a darle un pequeño jalón al pantalón para asegurarnos que no hay pliegues o que no están doblados. Vamos a empezar a acomodar el pantalón. Acuérdense que el pantalón se tiene que pegar siempre al área del tiro porque ahí fue donde lo cuadramos. Y todo lo que nos está sobrando de la parte del pantalón azul es lo que tenemos que entubar para que nos quede igual que el pantalón negro. Y bueno, una vez que el pantalón esté totalmente cuadrado y acomodado, vamos a empezar a marcar con el lápiz. Si se dan cuenta, el pantalón azul está un poquito más grande, pero a mí no me gusta recortarlo porque me encanta hacer dobleces con los pantalones. Acuérdense que tiene que ser un lápiz que casi no se note. Yo de preferencia uso un color y en este caso usé un verde agua porque va con el pantalón. Y cuando me faltaban unos 10 centímetros para llegar al área de la bolsa, me detuve porque yo siempre cierro mis pantalones en la costura de la bolsa. Ya que este siempre hace como una pequeña bolsita en las telas, así que a mí me gusta cerrarlo ahí. Yo siempre recomiendo cerrarlo en la costura que tiene la bolsa, ya que si tú te los llevas hasta arriba, te va a apretar mucho las pompas o el paquete. Entonces, personalmente a mí no me gusta andar todo apretado o abultado, depende de cada quien. Y bueno, aquí ya puedo quitar el pantalón de base o de muestra. Y aquí lo único que voy a hacer es una pequeña curvatura o una diagonal hasta llegar a la costura de la bolsa. Y bueno, solo hay que cuidar que sea como una curva o una diagonal. Y bueno, listo, así es como me queda el pantalón. Ahora con el hilo que es del mismo color del pantalón y la aguja, vamos a empezar a coser aquí con mucho, mucho cuidado. Si eres un niño, recuerda pedirle la ayuda a un adulto. Y bueno, un punto muy importante que hay que cuidar aquí es que al empezar la costura de la parte de abajo, nos tiene que quedar un triángulo entre la costura antigua. Si nos queda de lado, como en este caso, esto es incorrecto. Y el pantalón se nos va a ir o nos va a quedar chueco. Es por eso que siempre nos tiene que quedar el triángulo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a coser. Aquí lo único que hago es darle tres vueltas porque es el inicio y es para que esté fuerte. Y en la cuarta lo que voy a hacer es cerrarlo para que la costura tenga mucha fuerza. Y bueno, lo único que tienes que hacer es, antes de cerrar el ciclo, tienes que meterlo entre el mismo hilo, de la misma vuelta, y jalamos y cerramos. Y listo, así nuestra costura nos queda muy muy fuerte. Y si se dan cuenta, así nos quedó el triángulo, lo que quiere decir que la costura está muy bien. Ahora vamos a empezar a coser con esta puntada que se llama punto atrás. Y lo primero que vamos a hacer es meter la aguja de arriba hacia abajo completamente. Vamos a meter todo el hilo. Y después vamos a avanzar de unos 3 a 5 milímetros. Y vamos a meter la aguja, pero ahora de abajo hacia arriba. Y ahora vamos a retroceder. Justo en el espacio de las dos puntadas vamos a meter la aguja, pero ahora de arriba hacia abajo. Y ahora vamos a volver a repetir la operación. Es un ciclo. Vamos a avanzar de 3 a 5 milímetros. Y vamos a meter la aguja de abajo hacia arriba nuevamente. Vamos a sacar todo el hilo completamente. Y ahora vamos a retroceder. Y justo en la mitad de entre las dos puntadas que nos quedan, vamos a volver a meter la aguja, pero ahora de arriba hacia abajo. Y volvemos a jalar todo, todo el hilo para asegurar que la costura se va cerrando exitosamente. Y después seguimos con la operación. Acuérdense, avanzamos de 3 a 5 milímetros. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Después regresamos justo a la mitad de las dos puntadas. Y volvemos a meter la aguja, pero ahora de arriba hacia abajo. Y volvemos a jalar todo, todo el hilo para asegurar que la puntada se vaya cerrando. La puntada se llama punto atrás porque vas asegurando la puntada. Hay gente que deja mucho espacio para avanzar más rápido. Pero yo no lo recomiendo, ya que si dejas más espacio, la puntada se va a ver abierta. ¿Y esto en qué se traduce? Pues cuando tú te pongas el pantalón se va a ver todo abierto. Mientras más cerrado el espacio, la costura se va a ver menos. Y va a parecer un trabajo mucho más profesional. Y dicho esto, ahora sí, hay que darle duro, duro hasta terminar todo el pantalón. Cabe claro que todo lo que le hago a la pierna hay que repetirlo en la otra pierna. Y bueno, como les dije, yo lo cierro en la bolsa porque a mí no me gusta llevarlo hasta arriba. Ya que me va a apretar mucho la parte de las pompas y el paquete. Entonces, a mí personalmente no me gusta. Si a ti te gusta verte muy apretado o así, pues lo puedes seguir hasta arriba. Yo siempre lo cierro justo en la costura de la bolsa. Y bueno, finalmente así es como nos queda la puntada de los dos lados. Si se dan cuenta, va completa y va seguida. Aquí en el momento que yo les hice zoom y que estaba cuidando que ustedes lo vieran, no tuve mucho cuidado. Y vean cómo hice de mal mi puntada. La tengo que volver a hacer. Pero bueno, ustedes no van a tener que grabar lo que están haciendo. Así que ustedes se tienen que ir derechitos. Y bueno, aquí les muestro la otra pierna del pantalón. Esta ya la hice fuera de cámara. Más tranquilo. Si se dan cuenta, me quedó ya muy derechito. Y aquí dejé muy, muy poquito espacio. Como 3 milímetros en cada puntada. Y bueno, esto me va a asegurar que la puntada esté muy cerrada. Y cuando me ponga el pantalón no se va a abrir para nada. Y va a parecer un trabajo hecho en una sastrería. O con una costurera. Y pues ahora sí, vamos a ver los resultados del pantalón. ¡Sas, as, 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 as! ¡Sas, as, as! ¡Sas, as!